Hola a todos, aquí estoy en el taller con Juanpa y os vamos a explicar qué opinamos acerca de los asientos para customizaciones. Aquí tenemos una SR500 con su asiento original, lo hemos presentado y ahora lo retiramos para que veáis qué forma tiene el chasis y el trabajo que hemos realizado. Coméntanos Juanpa. Si se fijan, un asiento original es bastante voluminoso, ya que los hacen para que vayan dos personas bien cómodas y también para disimular partes del chasis. Por eso es tan amplio y tan alto. Y tiene caída en los laterales que oculta el chasis. En nuestro caso queremos redescubrir los chasis, que queden visibles los chasis tubulares. Entonces, una vez desmontada la moto, vemos que el chasis es bastante más estrecho que el asiento y aquí tendríamos dos opciones. Comprar uno universal, de los que podéis encontrarlos en Amazon, eBay, también en AliExpress y páginas similares. Un ejemplo es este. Esto es un asiento artesanal, pero bueno, lo vamos a tomar como si fuera comprado universal y ya veis la calidad que es mejorable. Que es recomendable, por cierto. Al final un asiento universal, nosotros opinamos que es un asiento que no sirve para ninguna. Si, lo venden como para todos los modelos y en realidad no sirve para ninguno, porque ninguno va a quedar bien. No se puede hacer algo universal que quede bien en todo. Y si realmente quieren que quede bien, ustedes pueden ver que al realizar un nuevo subchasis, vamos a necesitar un asiento que vaya en conjunto, que tome la forma del nuevo subchasis. Si, adecuarlo al nuevo largo del asiento. Exacto. Además, que tengan una buena sujeción, porque ya que es un elemento de la motocicleta en donde vamos nosotros sentados, cualquier movimiento o mala sujeción del asiento puede llevarnos a un accidente, además de la comodidad. Eso es. ¿Qué soportes harías, por ejemplo? ¿Cuáles son los fundamentales? Normalmente nosotros trabajamos con un soporte delantero de encaje y otro trasero con un tornillo. Y el trasero con el tornillo también actúa como guardabarros, ¿no? El trasero se puede poner bien atrás, que agarre en el guardabarro o en algún otro sitio, pero en el mismo asiento ya puede actuar de guardabarros. Eso es. El tema es que también sea fácil quitar el asiento por si hay que tener acceso a otras partes de la moto, que no haya que desmontar media moto para quitar el asiento. Sí, como por ejemplo la batería, que sea un tornillo aquí, por ejemplo, accesible, con el que ya se pueda retirar el asiento. Exacto. Entonces nosotros, una vez hecho el subchasis, como nos gusta, del largo que hemos previsto, vamos a elaborar la base del asiento. Vamos a elaborar ya con los soportes bien hechos, hechos, para luego enviarla a epoxi, a una pintura que es especial, que se adhiere bastante bien, para evitar que luego se oxide, para luego ya elaborar la espuma con su forma y tener ya todo listo para tapizar. Sí, base epoxi, que al final es una resina muy resistente, se pega, la espuma se moldea y luego listo para tapizado. Y ahora mismo os vamos a mostrar un ejemplo de moto en proceso. Esta es una GPZ 1100, una de las primeras motos con inyección. Si os fijáis aquí, el característico cierre en U, con una tira ya colocada, con su soporte, etc. Y bueno, os enseñamos el asiento. Este ya está tapizado. Fíjense que hemos hecho la base pintada en epoxi, metálica, y pintada epoxi. Exacto. Con un soporte bien elaborado para que encaje en los soportes de origen. Ajá. Y luego en la parte de atrás, un tornillo que a la vez sujeta el guardabarro trasero, de fácil acceso, y acorde a las curvas y a la forma de la misma moto. Por lo que bueno, por una mejor terminación, como por seguridad y mejores anclajes, opinamos que hay que hacer los asientos artesanales uno a uno para cada moto. Si siempre, si te especializas en un modelo, por ejemplo, BMWR, y tienes estandarizada un largo de 54 centímetros, pues bueno, ya puedes hacer bases asientos sin parar y del mismo molde. Pero bueno, aquí escuchamos a cada cliente. Nosotros recomendamos una medida que puede rondar los 53-55. Si alguien lo quiere un poquito más largo, pues se hace. Entonces, ningún asiento va a ser igual al anterior. Pues ahí queda el consejo. Si realmente quieren que quede bien la moto, hay que trabajar un poquito más. O traernos la moto a Capernaz de Refini. Así es. Si no lo pueden hacer, nos ocupamos de ello. Así que con esto nos despedimos. Y en breve veréis avances de la SR500, que sin duda es una de moto que va a quedar muy muy bien. Venga, un saludo. Nos vemos.